Estamos muy conformes con la sentencia, es la primera vez que en un proceso judicial en América Latina, en los países del cono sur que integraron el plan Cóndor, se pudo determinar judicialmente que el plan Cóndor fue una asociación ilícita y funcionó como un sistema criminal. Se ha establecido claramente que la operación Cóndor fue una operación siniestra, criminal, que no tuvo límites ni fronteras. Yo creo que es un ejemplo y que Argentina hoy es una ventana al mundo mostrando que se puede luchar contra la impunidad, que si hay voluntad podemos ser un país que no tenga ningún genocida suelto y que nunca más se vuelva a repetir el horror. Creo que se puede, creo que este es un ejemplo de que la resistencia de los pueblos llegamos a conseguir estos logros. Y yo les digo otra vez que lo dije hoy, el éxito hubiera sido que nos abrazáramos con nuestros hijos y nuestras hijas.